Creo que hay que agradecer varias cosas. Uno de ellas, el apoyo que, como decía, nos ha prestado los archivos. En segundo lugar, algo que para mí es muy importante, que son sus colaboraciones en la formación de funcionarios de la Administración General del Estado con su participación en determinados cursos del INAP. Creo que es muy importante. Pero, sobre todo, su magisterio con sus publicaciones y, sobre todo, con su ejemplo en el ámbito tanto empresarial como de otros sectores de la Administración, que creo que es muy importante. Por eso creo que la conferencia de Javier de Estrategia, Innovación y Aprendizaje es el mejor de los comienzos de estas jornadas que uno podía imaginar. Adelante, Javier. Muchas gracias, Severiano. Para mí es un honor estar aquí. Es un honor estar hoy. Con Severiano y con Antonio llevamos muchos años de caminar cada uno en su trayectoria, pero de caminar juntos y encontrándonos. Antonio, gracias. He aprendido mucho de ti. He aprendido mucho de tu humanidad. He aprendido mucho de lo que es mantener el propósito de la Administración. He aprendido de lo que es en los tiempos buenos, en los tiempos de adversidad. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Mucha. Para mí es muy importante. En el despacho esta semana no entendían porque me había llamado a alguien que representaba muy importante. No hay nadie más importante que poder estar con vosotros y, sobre todo, dejadme personalizarse con Antonio hoy y todo lo que ha significado en mi vida y en mi trayectoria profesional. Cuando he venido a las otras veces, y habéis tenido la amabilidad de invitarme, me acuerdo de muchos de vosotros de las sesiones que habéis hecho, siempre me he llevado, digamos, la misma sensación. La misma. ¿Qué forma de defender un propósito? ¿Qué necesidad de modernización? ¿Qué nos toca asumir un papel de que nuestro trabajo no es un trabajo? ¿Por qué no existan los límites? ¿Por qué no existan las incertidumbres? ¿Por qué no existan las contradicciones? Si no, nuestro trabajo es este. Nuestro trabajo es gestionar límites, gestionar recursos muy escasos, en vuestro caso muy escasos, y gestionar contradicciones, como sociedad, como administración, como personas. Para mí siempre ha habido un concepto muy importante que quizá he definido en los últimos años más, que es el concepto de consistencia. Y en este caso es un concepto que aplica. La consistencia es nuestra capacidad de evolucionar con aquellos a los que queremos servir medio paso por delante. Y aquí el medio paso se ha intentado siempre. El medio paso es muy importante. Si vas 15 pasos por delante, te aplauden y te hacen entrevistas, pero no transformas nada. Lo difícil es encontrar el punto de absorción. Lo difícil es encontrar el punto en el que el contexto en el que te mueves, no en el que te quisieras mover, en el que te mueves de verdad, tiene capacidad de absorber las cosas nuevas. Creo que el esfuerzo que habéis hecho de consistencia es alto todos estos años en este proyecto que empezó en 2008. Intentar evolucionar con aquellos a los que nos queremos servir. ¿Podemos estar contentos? No. No lo podemos estar. No lo estamos nunca. Tampoco lo estamos nunca normalmente en el mundo de la empresa. Creo que necesitamos poder cambiar, asumir los cambios de un modo más ágil, sin perder la cabeza, sin ser tecnopapanatas. Pero a la vez, teniendo en cuenta que hoy día poder evolucionar con aquellos a los que queremos servir, pues significa encontrar este medio paso por delante. Y esto requiere, digamos, tenéis conocimiento, tenéis propósito. Necesitamos, digamos, encontrar este punto. Lo necesitamos, porque si no, nos pasa otra cosa. Y es que nos sentimos dos pasos por atrás. Y cuando nos sentimos dos pasos por atrás, no nos sentimos bien. No nos sentimos bien en el nivel colectivo ni en el nivel personal. Porque queremos, porque nos hemos preparado. Porque hay mucho conocimiento precisamente para ofrecer algo que la sociedad necesita. Y que la necesita, yo creo, de un modo claro. Hemos intentado durante todos estos años planificar. Y cuando un plan no ha ido bien, lo que hemos hecho es sustituirlo por otro plan. Es lo que sabemos hacer. Siempre ha quedado algo de los planes que hemos hecho. Siempre nos hemos quedado a medias. Es la verdad. Pero siempre hemos dejado algo. Porque cada plan respondía a una nueva oleada de ilusión, de compromiso. Y esto lo vamos a continuar haciendo. Una organización son tres cosas a la vez. Tres. Una es, oye, qué capacidades tengo, dónde quiero llegar, cómo puedo planificar. Sois gente seria. No os podéis poner delante de vuestros equipos diciendo, bueno, Dios proveerá. No, no, somos serios. Objetivos, prioridades, recursos. Si no lo hacemos así, nos saldrían granos. No sabríamos cómo necesitamos esto. Pero a la vez necesitamos otra cosa. Que es necesitamos adaptarnos. Necesitamos adaptarnos. Necesitamos ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer bien hoy y adaptarnos. Mirar nuestras necesidades de hoy y ver lo que pasa en el mundo. Y a la vez, con los que ya estamos y los que os incorporáis, entrar en una lógica de aprendizaje que no tenga fin. Y digo aprendizaje. Y subrayo aprendizaje. No digo formación. Digo aprendizaje. Porque nosotros podemos decretar que todo el mundo se vaya a formar en no sé qué. Pero que aprendan eso es otra cosa. La decisión de formación es corporativa, es colectiva. Su director puede proponer. Pero aprender, aprendemos cada uno. Y operativizar lo que hemos aprendido, lo hacemos cada uno. Y desaprender cosas que antes nos iban bien, pero que ahora ya no van bien, colectiva y personalmente, es todavía más difícil. Cada uno de nosotros, trabajar hoy en cualquier parte. En cualquier parte, en archivos o en cualquier parte. En cualquier parte. Quiere decir tres cosas. Cumplir unas funciones. Adaptarte. Claro que sí. Ahora os hablaré de adaptaciones que nos vienen. Y finalmente, aprender. Aprender. La mejor forma de mostrar el compromiso es aprender. Y tenemos una cosa buena. Archivos. Archivos estatales es un ecosistema de aprendizaje. No solamente porque tiene gente muy consistente. A mí me habéis impresionado. Sino porque realmente creo que hay esta voluntad. Ahora, esto necesita también este clima de compromiso que hay que mantener. Si tenemos responsabilidad, y algunos que estáis aquí, yo sé que tenéis mucha responsabilidad. Entonces, eso se transforma de otra manera. Entonces, no tres personas distintas. Sino cada uno de nosotros tiene tres roles. Tres roles. Uno, da resultados. En la vida, tienes que dar más resultados que excusas. Si te acostumbras a las excusas, rápidamente pasas de las excusas a las quejas. Y finalmente lo único que haces es quejarte cada vez mejor, pero no da resultados. Y para ello, tenemos una mentalidad ejecutiva. Ejecutar un presupuesto, un plan, lo que sea. Conseguir resultados. Dos. Una mentalidad directiva. Pensar. Es que dentro de 30 años, esta subdirección, la estructura, que en aquel momento exista, continuará no solamente teniendo sentido, sino continuar teniendo sentido, teniendo necesidad de ser consistente y de ir medio paso por delante. Y por tanto, no solamente somos gerentes del presente, somos responsables del futuro. Y el futuro es difícil de introducir en el presente porque las agendas ya están llenas, porque tenemos los recursos que tenemos. Pero tenemos que hacer las dos cosas. Ser ejecutivos, dar resultados hoy, si solo nos centramos en el hoy, el cortoplacismo conlleva siempre el gen de la mediocridad. Lo conlleva siempre. Necesitamos ser a la vez directivos. Pensar. Hay una lógica que es buena. ¿Qué propósito tenemos? Mantener el patrimonio, ponerlo a disposición, mejorar la sociedad desde el patrimonio. Tenemos este propósito. Entonces, jugamos a las dos cosas. Jugamos a gestionar un presente y gestionamos a crearnos un polo de atracción desde el futuro. ¿Dónde tenemos que estar dentro de unos años? Aquí. Es como si nos quedáramos un punto de atracción desde el futuro. Porque si no tenemos este punto de atracción desde el futuro, nos secuestra el presente. Y el secuestro del presente siempre es mediocre. Necesitamos una tercera lógica que es la del liderazgo. Cuando tienes responsabilidad, liderar es crear esta lógica de influencia positiva que te acerque a donde quieres ir y que acerque dando ejemplo de un modo determinado. Necesitamos ser como una empresa ambidiestra. No somos empresa. Y lo sé. Pero necesitamos ser como una empresa ambidiestra. Que sabe explotar lo que tiene que ofrecer hoy y que sabe explorar. Y que sepamos explorar en los documentos no quiere decir que sepamos explorar como organización. Ojo. Necesitamos explorar mejor qué es lo que pretendemos, hacerlo con una cierta agilidad. Y aquí muchas veces no os dejan, ya lo sé. Pero aquí no te canses. Hay una cosa muy importante en la vida que es no cansarse. Sobre todo no cansarse de nosotros mismos. No cansarnos. No podemos cansarnos. Las trayectorias las hace gente que no se cansa. Porque siempre imaginaros en una caja que hubieran dos bolas solamente. Que hubiera una bola del propósito y una de adversidad. La del propósito siempre es más grande que la de la adversidad. Esto lo he aprendido de ti. Y esto no nos podemos cansar. No nos podemos cansar. Porque un día un día miraremos para atrás. Necesitamos innovar y necesitamos modernizarnos. Que son dos cosas distintas. Modernizarnos quiere decir que tenemos que incorporar innovaciones que han hecho otros. Y que ya creemos que es el momento medio paso por delante de incorporarlas. Que hay cosas que no podemos estar. Que yo me acuerdo de hace unos años en que vivíais situaciones en las que os incomodaba extraordinariamente porque no podíais ofrecer la mínima modernización digamos razonable. No era razonable tener archivos muy concurridos sin una wifi abierta al público. Nos incomodaba. Nos incomodaba. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto estás poniendo un cartel enorme encima digamos de nuestros edificios y dices ¡Oiga! Esto no esto no puede ser. Necesitamos modernizarnos pero también necesitamos innovar. ¿Innovar en qué sentido? Hay algo que es muy importante. Conocéis muy bien a la gente que servís que han cambiado. Conocéis bien a la gente que servís tradicionalmente en presencial. Cada vez conoceremos mejor a la gente que vamos a servir en no presencial. la pregunta que está detrás de la innovación siempre es la misma y siempre es la que nos anima a hacer las cosas. No lo que te piden no lo que se quejan esto hay que gestionarlo desde el presente claro que sí siempre pensar ¿qué van a necesitar esta gente que no me sepan expresar? Este es el trabajo que tenemos ¿esto es fácil? No, es difícil pero no hay alternativa porque si además no lo hacemos nos descapitalizamos no solamente el servicio que damos nos descapitalizamos nosotros. Yo defiendo y cada vez con más ahínco de hecho ahora es mi propósito simplemente este he tardado mucho tiempo en saber lo que quería hacer pero ahora yo creo que ya lo sé mi propósito es defender un management humanista ¿qué es management? ¿qué es management? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere dar resultados? management es esto gestionar para dar resultados en función de un propósito ¿y qué es humanista? que no lo queremos hacer de cualquier modo que lo queremos hacer teniendo en cuenta a las personas y esto nos pasa en un mundo en que vivimos en permanente sobredosis de tecnología es malo es nuestro mundo habrá cosas malas y habrá cosas excelentes es nuestro mundo ¿cuál ha sido para la mayoría de los que estamos aquí la gran tecnología que ha cambiado nuestra vida personal profesional claro internet internet hay algunos aquí digamos que todavía escribíamos a máquina es así una cosa física con papel carbón una cosa rarísima que me acuerdo muy bien yo trabajaba digamos muy joven ¿no? para complementarme los estudios trabajaba en una empresa que me dijeron mira Xavier ha sido seleccionado para ser de los primeros que veía utilizar el computador el ordenador y vas a tener que enfrentarte a un programa que se llama Word Perfect estamos aquí superamos aquello estamos aquí internet ¿qué nos ha hecho? nos ha cambiado nuestra comunicación personal de un modo total hoy nuestro hijo nuestro nieto nuestro sobrino se hace un chichón pequeñito y en dos segundos no sabemos ha cambiado todo ¿qué va a cambiar ahora? ahora han cambiado las tecnologías de datos ¿qué es lo que nos viene en las tecnologías de datos? la internet de las cosas todo sensorizado la capacidad de guardar estos datos el big data de crear patrones de tener elementos digamos para poderle sacar cubo que son unas reglas del juego que llamamos algoritmos y que son la base de la inteligencia artificial ¿qué nos servirá? para ofrecer cosas que de un modo digamos distinto no ofreceríamos vamos por decirlo de algún modo a ver el pozo de conocimiento de datos de memoria que tenemos en los archivos de un modo completamente distinto completamente distinto porque no es que seamos archivos que van a incorporar los archivos digitales que nos mandarán no es que vamos a digitalizar el pasado al ritmo que podamos pero pasará y esto y esto que nos permitirá nos permitirá no solamente establecer políticas de conservación distintas nos permitirá básicamente ofrecer a la sociedad unos recursos sobre el pasado que nunca habíamos podido tener y esta lógica es una lógica digamos extraordinariamente interesante no solamente en términos profesionales sino en términos evidentemente de sociedad una sociedad que necesita el contrapunto del pasado para no perderse en futuros que se quieren servir muy acelerados luego no lo son tanto son cambios importantes el otro día tuve una experiencia porque mi hermano se dedica a esto por lo tanto tengo que ir con cuidado con lo que digo con esto del metaverso bueno yo defiendo que esto no va a ser tan fácil porque esto significa que tú te pones unas gafas y que entras en un mundo con infinitas posibilidades pero que solamente haces aquello y estamos acostumbrados a muchas cosas muchas veces me veríais en casa como seguro que más de uno de vosotros con el televisor de fondo el ordenador en la falda un libro al lado porque voy cambiando lo único que está siempre es el perro que voy tocando bien entonces esto no puede ser a veces me llega un whatsapp lo miro antes solo las mujeres decías varias cosas a la vez ahora ya todos lo hacemos esto solamente te permite te permite digamos una concentración ahora dentro de la concentración esta entonces mi hermano me invitó digamos a una de estas sesiones me invitó a una sala una nave industrial imagínate 180 metros planos de un suelo sensorizado entonces aquí es donde pasan las cosas dentro de estos 180 metros te pones las gafas te pones encima lo primero que sientes es que te llevan a un piso digamos a 40 pisos arriba y el estómago siente el ascensor llegas sales afuera y está lleno de precipicios al lado lo único que hacen es que no quieras salir yo constantemente me repite esto lo hace mi hermano estoy en el suelo pero la sensación era otra entonces tuvo varias experiencias una experiencia fue en medio digamos de esta sala un cerebro que me acerqué entonces es como si llamaras a la puerta del cerebro y entonces empiezas a pasear por dentro del cerebro bueno entendí cosas que nunca había entendido pero si no es un cerebro si es un documento y que a cada palabra le remitimos una realidad histórica o que a cada palabra le remitimos otro documento o que podemos transmitir la experiencia de otros que han investigado sobre este documento fijaros que vamos de la falta de wifi al metaverso pero es que tenemos que estar aquí es que aunque no hayamos podido modernizarnos del todo tenemos que estar aquí es que no es un trade off o una cosa o la otra es que son las dos es que son las dos son las dos oye son las dos y este digamos el camino y aprovechar la experiencia de los que lleváis muchos años que es una experiencia extraordinaria y aprovechar digamos la gente que entrará que tendrá digamos otras perspectivas no solo tecnológicas las tecnológicas las tenemos que tener todos tengamos la edad que tengamos aquí tenemos una gran oportunidad tenemos una gran oportunidad de volver a reimaginar el servicio que damos a la sociedad es más fácil en los museos Isaac seguramente y acompañar esto como decía él con unas lógicas de gestión distintas todo esto es enormemente burocrático y es enormemente pesado y vosotros mismos os desesperáis de vosotros mismos pero a la vez a la que nos dejan solo los dos minutos hacemos una norma a la que nos dejan solo los dos minutos hacemos una norma si hacéis una norma quitan dos porque la burocracia siempre empieza en uno mismo esto es lo que yo vamos a hacerlo con la gente que tenemos que no todo el mundo tiene el mismo talento todo el mundo merece respeto pero no todo el mundo tiene el mismo talento y vamos a intentar crear el máximo de talento talento son tres cosas es esta capacidad de haber más resultados que excusas gracias a que combinas bien tu conocimiento con determinadas competencias capacidad de análisis de síntesis de relación con los demás capacidad empatía capacidad de gestionar digamos entornos de pocos recursos esta es una la segunda es capacidad de adaptarte no una vez en la vida siempre el día que dejas de aprender envejeces radicalmente algunos toman esta decisión a los 30 años ojo pero el día que dejas de aprender envejeces no solo profesionalmente el día que tú dices no esta tecnología no es para mí como si te hubieras jubilado necesitamos otra cosa decíamos las tres cosas son dar resultados adaptarte adaptarte implica aprender y la tercera es trabajar con los demás nosotros si tenemos responsabilidad tenemos 24 horas como todos ni el más rico del mundo tiene 25 solamente multiplicamos a través de los demás nuestro trabajo cuando tenemos responsabilidad no es sumar nuestro trabajo es multiplicar y aquí es donde y aquí implica liderazgo cada uno en su ámbito a lo mejor con un equipo muy pequeño a lo mejor con una responsabilidad grande y liderar es servir liderar es entender que cuanto más arriba estás la gente no trabaja para ti sino que eres tú que trabajas para ellos liderar es en que la agenda no dé estar a disposición de liderar es dar sentido a las agendas y liderar es algo que es muy importante en la administración como país como empresa también a nivel personal poner mucha ambición en los proyectos nos estamos volviendo muy pequeñitos en Europa poner mucha ambición a los proyectos y a la vez saber mantener la humildad personal no podemos ser una organización de estas que acaban siendo un parque temático de expertos no parques temáticos de expertos los gustos necesitamos otra cosa gente que sea más sabia que combine conocimientos profundos y mantenga la humildad ¿qué quiere decir mantener la humildad? pensar que los que han entrado hoy de los que han entrado hoy también vas a aprender esto es fundamental en nuestros proyectos de vida en nuestros proyectos profesionales y liderar dando una visión es tu responsabilidad hacia donde vamos este punto de atracción desde el futuro y a la vez hacerlo con el ejemplo con el ejemplo y finalmente pues un poco lo que me aparece que las organizaciones que son memorables son memorables gracias a esto aquí entran en la lógica de crecer haciendo crecer a los demás yo he tenido muchos maestros de esto gente que ha crecido porque ha hecho crecer a los demás primero hacer crecer a aquellos a los que tenemos que servir que son gente que cambia que los investigadores que tenemos ahora no son como los investigadores que teníamos hace 30 años y que cada vez nos piden cosas distintas y tienen necesidades distintas en segundo lugar crecer haciendo crecer a la gente de dentro tú siempre te acuerdas de aquellos de los que has aprendido tú siempre respetas a todo el mundo pero respetas especialmente en términos profesionales aquellos de los que aprendes liderar hoy no solamente es mandar las organizaciones necesitamos esto no es una guardería necesitamos una cadena de mando de responsabilidad mejor dicho no suena mejor pero al final es así y una cadena de inspiración necesitas estar en las organizaciones en las que haya personas que cuando estás cerca de ellos sin que ellos tengan que hacer nada estrafalario que cuando estás cerca de ellos simplemente crees que das una mejor versión de ti mismo y fuera techos de cristal los que ponen techos de cristal nos llevan a la mediocridad nos condenan crecer haciendo crecer a aquellos a los que quieres servir crecer haciendo crecer a la gente de dentro crecer haciendo crecer a las instituciones con respeto con respeto somos un estado esto es una institución necesita respeto representamos cosas representáis cosas cuando atendéis a la gente representáis algo más que vosotros mismos representáis cosas importantes y finalmente crecer haciendo crecer a la sociedad de un modo muy atractivo oye tenéis un propósito bonito yo tengo empresas que son clientes mías que son gente que hace tubos hacen tubos yo intento ponerle un poco de poesía les digo que ellos en realidad lo que subliman es la liquidez no cuela vosotros tenéis un propósito extraordinario que es ofrecer a una sociedad las herramientas para que tenga identidad sin memoria no hay identidad y acabo con una cosa importante protegéis un legado y creáis un legado protegéis un legado protegéis un legado de generaciones y creáis legado protegéis legado de una historia compartida y creáis legado en la forma de gestionarlo y el legado siempre es inversamente proporcional al vacío que uno deja por eso creo se ve que encontraréis un poco a faltar a Antonio porque él deja legado gracias por todo aplausos aplausos y y y y y y y y y